UPB expresó su solidaridad al presidente de la República, Nicolás Maduro, por las decisiones que ha tomado para enfrentar la denominada guerra económica. Y es por eso que fijamos nuestra posición de solidaridad y respaldo incondicional a cada una de las ocho leyes que propuso nuestro presidente al seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Y podemos resaltar la importancia de algunas de ellas, porque si la vemos en conjunto hay una relación coherente. Apoyo. UPB también respalda la posición del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien denunció que algunos centros de poder usan los derechos humanos como arma política con fines de dominación en contra de Venezuela. Una postura bien digna, bien coherente, bien completa, con suficiente sustento, rebatiendo cualquier tipo de señalamiento con soluciones concretas en el ámbito de la educación, en el ámbito de vivienda, en el ámbito del empleo, en el ámbito de la seguridad social. Unidad Popular Venezolana condena la actuación de la exfiscal general Luis Ortega Díaz y de los diputados del Parlamento Venezolano presuntamente involucrados en actos violentos en el país.